La Secretaría de Turismo de Quintana Roo informó que del 2 al 8 de marzo arribaron al Caribe mexicano 568.922 visitantes, lo que permitió que se registrara una ocupación hotelera promedio del 84.6%, siendo Costa Mujeres el destino que reportó un alza con 87.4%, seguido de la Riviera Maya con 86.6%, Cancún con 86%, Puerto Morelos 84.6%, Tulum 84.1%, Isla Mujeres 83.8%, Cozumel 80.9% y Gran Costa Maya 45.8%. Además, la Secretaría de Turismo Federal detalló que la novena semana de este 2024, que comprende del 26 de febrero al 3 de marzo. El porcentaje de ocupación hotelera fue del 61.8% en los 12 destinos monitoreados, aunque Cancún registró un repunte del 84.6%, es decir, 4 puntos porcentuales más con respecto a la semana anterior que fue del 80.6%. Asimismo, en el ranking nacional se encuentra Puerto Vallarta y Los Cabos con un 85 y 83.7% respectivamente. De los turistas que disfrutaron de este polo vacacional, se estima que el mercado nacional fue el que predominó al representar el 37.44% del total de viajeros, mientras que el estadounidense 35.19% y el canadiense 8.51%. Asimismo, se reveló que los cuatro aeropuertos de Quintana Roo registraron un total de 4.251 operaciones. El aeródromo de Cancún contabilizó 3.963 vuelos, Cozumel 152 operaciones, Chetumal 54, entre salidas y llegadas, tanto nacionales como internacionales. A ellos se le suman las 82 operaciones reportadas en el aeropuerto de Tulum, solo de vuelos nacionales. Actualmente, el Caribe mexicano cuenta con una conexión aérea con 125 ciudades del mundo, de las cuales 42 corresponden a Estados Unidos, 24 México, 22 Europa, 20 Canadá y 17 a Latinoamérica. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.